Okoronia Leana ola, si me mate, bundengu noso Pa ve, ve dogo rigo, mamano tiambu longu Okoronia, sambu longu, si me hago imo Gata su na, si na pai rigo, na cobele Leana ola, si me mate, bundengu noso Pa ve, ve dogo rigo, mamano tiambu longu Robera, si mbengua unigo, pata su na Sa sinea, si kwa sa tinamu, puhe kinigo Gata su na, si me mate, bundengu noso Gata su na, si me mate, bundengu noso Música Música Okoronia, sambu longu, si me hago imo Batasuna, si na pai rigo, na cobele Leana ola, si me mate, bundengu noso Batasuna, batasuna, satini mugo yisa Música Robera, si mbengua unigo, batasuna Música Sa sinea, si kwa sa tinamu, puhe kinigo Música 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 Música